buenas amigos como están viendo su novio para el canal de cracks amigos hace un rato lo que es la actualización la mini update 33.1 de año fighter si ahora nos vamos a hablar sobre la nueva máquina la de clon para poder clonar nuestros personajes clonar nuestro mejor personaje años ahora vamos a hablar también tenemos vamos a poner lo que es el código porque hay un código que te da lo que es un token así que ya sabes darle like suscríbete se viene amigos increíble dentro de 125 horas se viene lo que es la audate 34 ojo amigo porque tenemos amigos mucho informe a dios tenemos lo que es el evento de look evento de año y evento de tiempo que eso no va a ayudar a lo que es conseguir los personajes nuevos se viene a dios dentro acá te dicen 165 horas 49 minutos se viene lo que es la nueva zona más nueva zona que bueno ya hemos hablado sobre esto acerca de que como tienen los colores del trial amigos el trial es fácil el trial difícil el trial del medio del ultimate años tiene amigos tiene pinta de eso tiene pinta de conseguir ser de trial y conseguir fragmentos de las islas esto amigos tiene pinta de eso pero amigos eso después vamos a ir hablando acerca de lo que vendrá amigos hoy la creación de hoy que los de 30.1 trajo muchas cosas nuevas por ejemplo nuevo divino que en algún momento a ver si lo vamos a poder conseguir si este divino amigos ese chico después en la que lo consigamos obviamente vamos a subir un vídeo pero tenemos algo importante que es la máquina de club en el directo menos ya hemos puesto en nuestro primer club que fue este que es el divino nuevo anterior el luffy que tiene el god y lo que es la pasilla flaming actualmente amigos a ver lo tengo nivel 151 y hace 200 divisiones no es mi mejor personaje porque no lo subí de nivel porque no se puede subir el nivel pero es el mejor digamos cuando lo pueda subir el nivel es el mejor por eso es que hemos clonado ahora una vez que lo clonemos no sé si va a tener obviamente tengo que tener dos de estos seguramente pero voy a enseñar cómo es el digamos el proceso de poner en la máquina de clones y obviamente yo no voy a poner cancelar porque si no se va a ir mi tiempo ya no me quedan ocho días que en realidad son 18 días en realidad años clonarlo son 18 días y necesitas lo que es un token de estos amigos un token de esto ahora yo lo tengo hostia de 20 años con robux esto es lo máximo me gustó esto amigos esto me encantó que no puedas como la vida que tenía la máquina de ice vital lo que tiene la máquina de ice o de sorceres no la máquina está de limit blacker en el cual vos puedes bajarle el tiempo a la vez que vos quieras bueno hasta que te salga además yo puedo poner a un personaje y sacarlo ahora automáticamente gastando muchos robux pero lo bueno de esta máquina había una máquina clon que solamente deja hostear una sola vez y por qué digo que está muy bueno porque si no tenemos yo yo no tengo tantos robux pero si no la gente automáticamente tiene divino doble monster todo el tiempo y ya está se pasa el juego se entiende está muy bueno ahora vamos a poner otra cuenta vamos a entrar con otra cuenta y enseñarles bien como es porque no voy a no voy a poner cancelar obviamente mire amigos acá entramos con la cuenta de lian que es mi hijo entonces miren vamos a hacerlo de vuelta si lo vamos a enseñarles cómo es que funciona la máquina de de clon la clon machine y es así mira te pide vete dice pick fighter si elegí tu personaje yo voy a clonar a alguno que tenga bueno a ver uno que tenga con mucho poder este es el que tiene más poder no pero no importa después después yo después le pongo otro problema le queremos clonar a este no que éste va a estar bueno pero a ver lo podemos clonar a ver con el tema que no tiene nada ponele le quiero clonar a este no ponemos ahí te dice 8 horas y te requiere lo que es un fragmento lo puedes comprar con robots o si no gratis 8 con 8 horas porque 8 horas amigo a mí me 8 años está huyado 8 horas es un bug está huyado me parece 8 horas para nada el código es es summer event 2 a la una a las dos a las tres bien que te da lo que es un toque si te da lo que es un toque a mí es el código que te da un toque gratis y te da un toque gratis que justamente lo tenés ahí ahora y un toque de un john si vamos a elegir el personaje adiós 8 horas a la una a las dos a las tres a para crear adiós una cosa importante para ahora que pienso depende la rareza es el tiempo que te tarda años eso no lo sabía a ver crafteable ahí está ahí está amigos ahí está depende escuchen escuchen depende de la rareza del personaje en lo que te cueste 10 horas es este de la ruleta un shiny 8 horas a la 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 bueno lo he descubierto lo he descubierto muy bien emperador ha descubierto algo a ver si yo quiero a ver un segundo un segundo dios vamos a ver un común en ti ahora se entiendo a ver 18 tuki tuki por ahí por ahí taca 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 bien a ver 33 billones a ver vamos a ver un común a ver es que me salga un común sin hacer shiny a ver bien como un cuanto un común a ver depende de la rareza a ver un común a ver este dos horas un común dos horas bien un raro son dos horas y media un épico es tres horas cast y hable es un 10 horas secreto con el día no tiene secreto no sé cuánto es un secreto divino son 18 horas creo depende si es shiny cada vez todo depende si es shiny o no está bien amigos este es un sé que un épico shiny épico shiny son seis horas que el común el épico común son tres horas el doble ahí está el doble entiendo a este es un legendario no no es un legendario cinco horas no lo sé si se parece a un legendario claro este es un este que es un peli de guan dos años es un secreto no es un un mítico esto es un mítico amigos bien hay dos peli de guan entonces es ya y me escuché escuchen shiny claro 12 horas se entiende bien amigos entonces funciona así que funciona así y yo lo agarro se entiende tres ve que te pide uno y vos agarras cualquiera vamos a craftearle a ver uno bueno un idea va a ser líder es es coso le voy a gastar un coso no tiene ningún personaje le podemos el tema que no tiene un poco este caldite todos 10 horas ahí vamos a veces te dice te quedan 10 horas ojo cambios importante baja el tiempo baja mucho más rápido porque no se viento por tres tiempos digamos que en tres horas más o menos en tres horas termina esto se entiende en tres horas son diez horas se entiende yo le puedo bajar el tiempo acá con robux se entiende con robux le bajo el tiempo pero obviamente no hay robux y después lo más importante de todo es ver digamos cómo se puede conseguir amigos cómo se puede conseguir otro toque los toques amigos se consiguen en el dungeon amigos los toques se conseguirán en el dungeon estrellas estaría bueno a ver si se puede conseguir el dungeon a ver yo voy a ser un solos amigos ay no soy tu amigo no soy tu amigo fiel no soy tu amigo fiel adiós f en el chat bueno verdad a ver vamos tengo mi cuenta se en un lloro a ver si me da amigos acá estamos en el dungeon supuestamente amigos el dungeon lo han bufiado sigamos que te dan más recompensas así que vamos a verificar eso tenemos el coste de daño excelente y podemos hacer un dungeon sí así que configuramos para que me des amaryland vamos a ver supuestamente te da muchas más cosas así que vamos a verificar eso a ver vamos a verificar eso a ver equipamos todo el equipo zarpado a ver los equipamos todo bien amigos estamos haciendo mucho estamos en un total de 15 set amigos 15 un daño 15 no amigos estamos en un tal de a ver 16 18 18 18 zeta y nos equipamos estaba que pago me tengo equipar lo que es el de el deducción ahí estamos dunson ahí está a prueba dunson tuqui y me toca desequipar este y equipar lo que es este ahí estamos equipamos es el más fuerte este la fuerte y este bien ahí está ahora sí ahora sí amigos vamos a ser dulce a ver si si es real amigos que te da cosas buenas a ver si lo han bufiado no porque mucha gente se había quejado de que el dungeon daba menos cosas y también tienen razón amigos tenían razón amigos dame menos cosas así así que ahí estamos excelente tuqui vamos ahora vamos para que ver si iguales el dunson no puesto largo pero se ve que es cortito amigos se ve que el dunson es cortito ahí estamos tuqui tuqui bien excelente tuqui por ahí tuqui por ahí ahí está ahí está tenemos una sala de cofres por allá vamos amigos a agarrarla a ver qué tal a ver un cofre a ver qué te da a ver si te da algo no amigos los cofres no me dan nada amigos los cofres no dan nada los cofres no me están dando nada amigos increíble los cofres no me están dando nada amigos me están cagando me están baiteando amigos me están baiteando una increíble amigo han cerrado los servidores por mantenimiento y por eso no me dan nada amigos los cofres pues estaba en mantenimiento mes amigo no puede ser acabo de gastar un dungeon de aire para acá entramos de vuelta ya no se pasa el dulce ya no se pasa el dungeon es en el chat y está bueno amigos han arreglado no sé si algunas cosas y demás pero amigos eso es la nueva máquina amigos de digamos para dupear como si fuera dupear duplicar lo que son nuestros personajes y hacerlos mucho más mucho más guapos así que acá lo tenemos yo tengo menos el mío que sale dentro de ocho días que bueno ocho días menos sigamos a lo que es escuchen sigamos a lo que es el time chamber va a ser mucho menos amigos digamos ocho días son dos días digamos ocho días en el time chamber son ocho días o un poquito menos amigos si más o menos eso amigos así que espero que les haya gustado lo que es el vídeo de esto por venir seguir a los nuevos vídeos de consiguiendo lo que es el nuevo divino de más ya sabés de la y suscribirte se viene el update 34 full picado los queremos mucho adiós guapos